A pesar de una brisa y el ambiente fresco, las familias del barrio El Repliegue junto a la Alcaldía de Masaya y el Frente Sandinista de Liberación Nacional inauguraron una calle revestida con adoquines. Horror, y los pleitos de los vecinos que rellenaban, como la loma de Sandino, que no me tiras el agua para allá, que te da para allá, era pleita, que lo da sal. El costo de los trabajos de adoquinados es de más de un millón de córdobas, y en el barrio El Repliegue se elaboró en 350 metros lineales de calle adoquinada, donde se ofreció empleo temporal a 15 albañiles y dos maestros de obras. Ahora entran los taxis y los coches, ahora todo el mundo está alegre, por eso le digo yo, le damos gracias a Dios que nos adoquinaron las calles. El barrio El Repliegue se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de Las Flores, y fue uno de los lugares que recibió a los caminantes, que participaron en la epopeya histórica de Nicaragua, que se le denominó y conoce como El Repliegue. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!